... Bajo los reflectores de este maravilloso escenario les damos la bienvenida a una velada de fútbol especial desde la cabina con el histórico Mario Alberto ¿Qué empeza histórico? parece que te dije viejo Marito Les habla Fernando Palomo Este partido será fantástico Bueno, la verdad que lo que hemos visto de estos dos equipos Nos hace pensar que la propuesta de los dos va a ser muy interesante Así que, veremos a ver quién gana Esto es para ganarlo ¡Gol! Correcto, se abrió el marcado Y es que seguimos con el partido 1-0 Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio Lukaku Ajraf Quiere tirar el centro Esa es muy buena pelota Lukaku Y ahí se viene, tira la chance ¡Gol! ¡Gol! Que lo gana ya por dos Y conecto la pizarra 2-0 Sigue adelante, buena conducción Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano Elenio Herrera le dio los grandes títulos europeos de los 60 al Inter Tuvo que llegar una figura muy similar a la de Herrera Para que volvieran a conquistar el gran trofeo europeo José Mourinho se los dio en aquel año del triplete, ¿te acordás? Sí, grandes clubes Muy fuertes en las ligas locales Pero... Tiene una gran oportunidad, ¿lo aprovecha o no? Se cruza bien para tapar la pelota Se asoma en el ave clara Lautaro Martínez Qué elegante para quedarse con el balón Ya no controlan la pelota Buen trabajo de la defensa Hay varias maneras de jugar en el fútbol Pero este equipo solo quiere defender Este equipo que vuelve a perder la posesión de pelota ¿Cansancio podríamos decir? No creo, ¿no? Atentos que desde ahí le puede pegar Lutaco con una chance Esperábamos que anotara Y ahora, ¿quién lo va a parar? Lukaku Otra vez jugando con ella Lukaku Se reace de nuevo de la pelota en campo propio Valor interceptado No han completado la jugada El referí que dice que se termina el partido En sus primeros 45 2 a 0 por ahora Por el balón Lutaco